...Sánchez, quien nos va a dar información importante sobre actividades que se han cumplido, sobre todo en el tema de conocimientos que se ha desarrollado hace poco, el día 11 y 12, específicamente con el nivel primario, tanto en matemática como en exposición de temas libres. En ese aspecto vamos a darle la bienvenida a este comandante. Buen día. Sí, muy buenos días. Efectivamente, ya culminando el año con las diversas actividades que ha organizado la Comisaria Serendín, bajo mi comando. Estamos cerrando ya con broche de oro también este día domingo 23, a partir de las 3 de la tarde, frente a la iglesia de Nuestra Señora Carmen en la Plaza de Armas. Va a haber una tarde cultural de Villancicos y una chocolatada, en la cual estamos invitando a la población a que puedan espectar un bonito espectáculo navideño y que si van con la familia, va a ser para crear un ambiente navideño, un ambiente de paz y amor entre todos los celendinos. Comandante, ¿tiene resultados de este evento cultural que se ha cumplido el día 11 y 12? Sí, los premios hemos culminado recientemente también este fin de semana, sábado y domingo, se culminó el torneo Interinstituciones de Fulbito, organizado por esta unidad policial, en las categorías de 8 a 10 y de 11 y 12 años, de los cuales el día domingo va a hacerse entrega de todos estos premios a los primeros, segundos y tercer puestos. Y asimismo también tenemos los premios a los ganadores del concurso de conocimientos en lo que es matemáticas y el concurso de exposición de temas libres y temas de realidad nacional que se realizó en nuestro colegio cortegana. Ya estamos ahorita organizándonos para que ese día podamos en ceremonia pública hacer reconocimiento a todos estos niños con su mucho esfuerzo y su voluntad que han tenido tanto en el deporte como en lo que es conocimientos, darles un premio a fin de incentivarlos para que sigan creciendo tanto personalmente como profesionalmente. Es una manera de motivar, de darles, podríamos decir así, un empujón a estos jóvenes, a estos niños, sobre todo a nivel primario, para que sigan con esa expectativa de participar y dejar bien alto. Nosotros lo que queremos es, desde el inicio que tuve mi gestión desde el 2017, me he dedicado a trabajar bastante con la niñez, con las acciones educativas, hemos organizado diversos concursos, tanto de matemática, exposición, declamación, y ahora con las exposiciones de temas libres, así mismo también hemos participado mucho en lo que es el deporte, hemos organizado siempre campeonatos del año pasado, estamos cerrando este año con los campeonatos de los menores, también de adultos, hemos también incentivado en lo que son las vacaciones útiles a inicio de este año, con clases de inglés, en clases de ajedrez, marinera, danza, básquetbol, y bueno, estamos también ahorita con el fin de año, con el, bueno, no va a ser concurso, el año pasado fue un concurso de Villancicos, que se hizo en el Salón Parroquial, este año hemos querido, más bien que sea una tarde cultural de Villancicos o navideña, y para ello pues ya tenemos todo organizado, y esperamos que la población nos apoye. Bien, dentro del programa que usted también nos está refiriendo, la intención de la policía es acercarse mucho a la comunidad, ser una policía comunitaria, donde el policía debe estar siempre de la mano con su población, trabajando en sus problemas, y la mejor forma de combatir la delincuencia no es la represión, o la fuerza, sino también es la prevención, que el policía debe trabajar con la niñez, crear cultura, crear valores éticos, y sobre todo incentivar al deporte. Bien, hemos también llevado a cabo el concurso de la Perrotón, donde también hemos incentivado el amor a los animales, donde cada niño ha participado con su mascota, que eso ha sido ya hace un mes, y donde ha habido mucha acogida, por parte de la población y de los niños. Y vamos a seguir con, bueno, hasta el término de nuestro mandato, con todos los programas que están dispuestos por la seguridad. Comandante, cuéntenos, ¿qué instituciones ya han confirmado su participación con esta participación de Villancico? Se ha invitado seguramente a muchas de ellas. Sí, tenemos nuestra señora de Fátima, que es la que nos está en este momento apoyando durante todo el año. Se ha invitado a varias instituciones, casi todas las instituciones, como son el CEGNE, el Carmen, el Colegio de Mujeres, que está en la Plaza de Armas, el Sagrado Corazón de Jesús. Ellos, el director, muy amablemente, va a participar, creo que con tres secciones, tres aulas, que han hecho un concurso interno dentro de su colegio, y ellos también van a estar presentes. Fátima también ya confirmó su presencia, y por supuesto la policía también va a llevar su coro navideño para esta oportunidad. Va a estar entonces muy bonito, desde ya una vez más la invitación a todos los pobladores de Celentín, a los padres de familia que asistan con sus niños, para que puedan observar de cerca esa tradición y costumbre que se tiene que fortalecer aún más. Sí, la idea es que esa tarde sea una tarde bonita, donde la familia pueda irse con sus hijos, y expectar una linda exposición de todos los niños que van a cantar, porque no solamente se trata de cantar, sino también se trata de compartir. Yo creo que la Navidad lo hacemos todos, donde la población unida con la familia van a poder unirse a la policía, y nosotros gratuitamente estamos ofreciendo este espectáculo, que de repente en otras ciudades mucha gente para ir a ver un concurso de aviancicos o expectar los coros son pagados. Nosotros lo estamos haciendo con mucho amor, mucho cariño, con el amor a la población, donde nuestra población pueda divertirse sanamente, y sobre todo apreciar que sus niños, sus hijos están cultivándose en el amor al arte, al deporte y al canto, que es importante. Finalmente, comandante, había una reunión que se invitaba a todas las autoridades de COPROCEG para el tema de cumplir conciertos operativos por motivo de las fiestas de Navidad y de fin de año. ¿Se concretizó esta reunión? ¿Se llegó a algunos acuerdos? Sí, nosotros, al margen del COPROCEG, el Comité Provincial Seguridad Nacional, ellos tienen ya durante el año ciertas actividades que se tienen que cumplir. Nosotros hemos asistido a todas las reuniones, las veces que no he podido ir yo, ha ido el teniente o los oficiales de OPC, pero nosotros, al margen de lo que es el tema del COPROCEG, estamos ya con alerta máxima del día 15 de diciembre, en el cual todo nuestro personal va a estar trabajando para este fin de año, vamos a hacer operativos en lo que es la parte de las bombardas que muchas veces causan accidentes a nuestros niños. Ahora ya estamos coordinando con la Fiscalía para hacer operativos a todos los lugares donde se fabrican fuegos artificiales, para ver que tengan toda su alimentación respectiva de la SUCAMEG, que estén al día, y que al final los productos que puedan expedirse sean autorizados, y no tener algún accidente de algún niño que se vuele un dedo o quede ciego a consecuencia de estos artefactos explosivos. Asimismo, también vamos a hacer operativos en los mercados para ver si las tiendas que ofrecen estos productos tengan la alteración de digesa para poder ser manipulados por los niños. En todo caso, vamos a incautar a aquellos que no tengan la autorización. Y al margen de todo eso, también vamos a incrementar el patrullaje a pie a fin de que las personas se sientan seguras en sus compras navideñas, y no puedan haber esos señores que vienen de fuera a hurtarnos, sacarles la billetera. Se está viendo muchas personas extrañas, y aprovecho esta oportunidad de invocar a la población que tengan mucho cuidado. Están viniendo bastantes venezolanos, colombianos, ingresando al país, y ya se está viendo en Selendín también la presencia de los venezolanos, y que ha habido quejas que estas personas podrían estar hurtando. Todavía no ha habido ningún caso netamente, como es ese comprobado, pero sí hay que estar alerta a fin de que no ser sorprendidos por estas señores que vienen de otros países y acá aprovechan las buenas personas, la ingenuidad de nosotros. A veces que vivimos en un clima de tranquilidad es ser sorprendidos por estos señores que vienen con malas intenciones. Finalmente, el mensaje que se tiene que dejar a la población de Selendín, comandante. Simplemente agradeciendo a todos por el apoyo que han tenido con mi gestión. Estamos culminando un año con muchas actividades. Espero verlos en la Plaza de Armas este día 23, a fin de poder expectar el concurso, en este caso la tarde navideña, que está ofreciendo la policía con el Colegio Fátima y otras instituciones. Y simplemente que confíen en su policía. En estas fiestas el policía estamos más comprometidos porque muchas veces en estas fiestas el policía está con una movilidad, no podemos irnos de viaje ni poder disfrutar a plenitud una tarde navideña o un fin de año. Nuestro compromiso es el servicio a la comunidad y en estas fiestas vamos a estar presentes a fin de que nuestra población esté tranquila y pase unas lindas navidades y un venturoso año nuevo y próspero. Gracias, muy amable.